¡Gracias! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches mi gente linda, saludos, saludos, compartan esta transmisión por favor, eso estoy haciendo ahorita en la compu. Compártanla, por favor, compártanla. Ok, ok, ya casi, ya casi. Sí, buenas noches, buenas noches a todos, primero me voy a tomar unos minutitos saludando a todos los que están en esta transmisión. Jaime Gadea, gracias por estar aquí. Casandra Raposa, Carlita Rocha, Elma Macial, Silvia Díaz, Merceditas, Mariel Andino, Danielo Antonio Marenco, Sergio Marlín Betanco, Claubani de Manzanares, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, buenas noches a todos, gracias por estar esta noche de lunes. Se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el viejito ya, diciembre 9, ya se nos va a ir este año 2019. Y nosotros continuamos, continuamos, muchos de nosotros perplejos, continuamos, continuamos sin saber muchas cosas. Continuamos, vamos a darle la música un poquito, saluditos, Mario Silva, gracias por estar aquí, Juan Carlos Valverde, también gracias a vos y a todos ustedes, los que están en esta noche, los que están haciendo tiempo para ser parte de esta transmisión. Pues continuamos esta noche de lunes 9 de diciembre y. Como les contaba la semana pasada, por razones personales y por razones de sanidad mental, tuve que tomarme un tiempito, una semanita afuera para estar tratando de observar, tratar de entender un poco y a veces es bueno salirse de la situación, desconectarse completamente y de nuevo retomar con una vista fresca, con nuevas perspectivas lo que está sucediendo. Estaba conversando esta noche, estaba conversando. Saludos Martita desde Virginia, muchas gracias por estar aquí. Estaba conversando con Milton Rodríguez, estaba conversando con otras personas. Milton Rodríguez, el tranquero mayor de Miami. Estábamos conversando con él y con otras personas sobre la situación de Nicaragua. Y para nosotros aquí en el exilio es bastante frustrante. Estoy seguro también lo es para muchos de ustedes, los que están viendo Nicaragua. Mirar cómo la oposición en Nicaragua sigue dividida, peleando cada cual por sus intereses, buscando y reclutando aliados en todos lados. Este fin de semana la UNAP tuvo un encuentro en Costa Rica donde fueron invitados selectivamente algunas personas y a otras personas no les permitieron la entrada. Algunos hasta le echaron la OIP, le echaron la seguridad de Costa Rica. Entonces, es bastante frustrante. Permítame, me están entrando notificaciones. Le echaron a la policía en Costa Rica, la fuerza pública. Y me pongo a pensar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Saludito mi hermano Torres, ahí en Yalí, Ginoteca. Asimismo, Cassandra, es muy frustrante sin poder avanzar, únicamente viendo el pleito entre ellos, las ambiciones de poder que tienen y ver la falta de acciones concretas. Escuchar los mismos monólogos baratos, las mismas acciones infructuosas y escuchar de nuevo y de nuevo el mismo discurso, enfocándose en las elecciones y no poniéndole atención a la justicia, no poniéndole atención a lo que está pasando con la población que está siendo asesinada, que está siendo encarcerada, no convocando al paro nacional, esperando, dándole tiempo, oxigenando a la dictadura hasta llegar a las elecciones del 2021. La mayoría de personas en Nicaragua, la mayoría, digo porque la mayoría del pueblo nicaragüense es un pueblo pobre, es un pueblo sufrido, no está siendo representada y no está siendo escuchada. Podemos todos escuchar. Saludos a mi hermanito Joadi Calero desde Vía Austria, siempre en la lucha, ni un paso atrás, mi gente linda, así es. Nos frustra mucho a nosotros, a ver, y me da tanto pesar escuchar y hablar con mis hermanos que están en Nicaragua, en Costa Rica, exiliados. La necesidad que tienen de atención médica, la necesidad que tienen de alimento, la necesidad que tienen monetaria, emocional también, que es muy importante. Y podemos nosotros apreciar cómo hay gente que se empecina en sus propios intereses, que lo único que le interesa es salvar una posición, asegurarse una prebenda electoral, asegurarse en seguir en ese modelo de consenso, de robo, de déjame robar y roba vos. Estamos viendo esto. Entonces también me da bastante, me molesta bastante también ver cómo nosotros hemos ayudado a mucho, muchas personas en Nicaragua y ver cómo hay dos tipos de opositores en Nicaragua, dos tipos de población, por decir así. Primero tenemos a los alineados con la alianza, con la UNAV, con el MRS, con el PLC, con toda la misma cochinada que los partidos políticos históricos. Y esos son los intocables, los que no les hacen nada, los que andan bebiendo guaro, los que andan haciendo transmisiones en vivo de los bacanales donde andan, los que entran, los que se movilizan libremente dentro y fuera de Nicaragua. Y también podemos ver a los verdaderos opositores a la mayoría. Y no digo que ellos no son verdaderos porque de una u otra manera están en contra del gobierno, pero desgraciadamente tienen privilegios que no pueden gozar la mayoría de los ciudadanos porque ustedes pueden ver cómo echan preso, golpean, cómo cometen cualquier tipo de abuso, cómo amanecen personas muertas o en causas, en río y pueden ver otro en la High Life, como dice Mario Silva, otro simplemente en un bacanal tranquilo, simplemente protegido, con privilegio. Y por supuesto, tienen que obedecer a lo que les digan los que los mantienen, los que les dan esos privilegios y repetir el mismo monólogo de la economía, que no es momento de paro, que no es momento porque eso va a afectar a la economía, y yo me pregunto qué economía, qué economía, si en Nicaragua la cosa cada día está peor. Entonces, me causa un poco de frustración, pero también no dejo que eso me nuble el juicio, me nuble la capacidad analítica para ver qué es lo que está sucediendo y darme cuenta de que al paso que van las cosas, vamos a llegar, ojalá Dios no lo permita, porque Dios es el que tiene la última palabra, pero al paso que vamos, vamos a llegar a ser una Venezuela y Dios no lo permite otra Cuba, porque los opositores de Nicaragua están obsesionados en hablar de las reformas electorales, que estamos en una etapa organizativa, están viviendo en una realidad paralela, en una realidad que no es la realidad del pueblo nicaragüense, están enfocados, saluditos, Teresita López, gracias por estar aquí, están enfocados en la economía y en las reformas electorales, hablando de ir a elecciones con la dictadura, hablando de ir a elecciones en el sistema corrupto, hablando de unificar a los partidos políticos, los mismos partidos políticos, cómplices de asesinato o responsables de asesinato, cómplices de robo o los perpetuadores del enriquecimiento ilícito, los mismos partidos, y hablando de unificar a todas las células, de unificar a la oposición, que estamos en una etapa organizativa, y qué pasa con todos los asesinados, qué pasa con los presos políticos que están ahí, de eso no están hablando, de eso no están hablando, están focalizándose en, están entreteniendo o queriendo, por lo menos entretener o queriendo distraer a la gente, pero nosotros vemos las cosas claro, el pueblo no es tonto y ya está harto de ver la falta de acción, la falta de, como dicen en Nicaragua, ya saben que la falta, de acciones, y teniendo un ejemplo tan claro como el de Bolivia, está viendo una entrevista y diciendo que con un paro no se saca ningún dictador, y digo yo, claro que sí, qué acaba de pasar con Bolivia, entonces es este, sinceramente, es bastante desconcertante, a veces desanima, desanima ver, que los supuestos opositores, llámese alianza cínica, llámese UNAV, llámese lo que se llame, no están haciendo lo que tienen que hacer para liberar a Nicaragua, se están enfocando en la economía, se están enfocando en reformas electorales, en unificar, los otros andan por allá en Costa Rica, la UNAV, reclutando, queriendo adjudicarse, queriendo proyectar la unidad, que no existe, que no existe, por la verdad, lo que existe son intereses, de algunos pocos, y que no están escuchando al pueblo de Nicaragua, están focalizándose en sus propios intereses, y hablando de que sí, hemos hecho muchos avances, escucho a la alianza, a los mismos, el mismo discurso barato, el mismo monólogo estúpido, hablando de lo mismo, estamos en una etapa organizativa, hemos formado, y todo de una manera dedocrática, al dedazo, porque no están tomando en cuenta al pueblo, no están tomando en cuenta a nadie, con un paro, ayudó a sacar a Somoza, con un paro, Bolivia se deshizo de Evo Morales, y esta gente, exactamente, Mayor Bader, dice, Mayor Bader, dice, ese es el nuevo pacto que hicieron la alianza y el dictador, cuando se sentaron en el segundo diálogo, exactamente, Nicaragua rebelde, están focalizándose en reformas electorales, pensando en ir a elecciones con la dictadura, únicamente, defendiendo, focalizándose en sus intereses personales, entonces, ¿qué hacemos como nicaragüense? Saludos, Efraín Rodríguez, gracias por estar aquí hermano, asimismo, mi hermanito Milton, vamos a ver si te puedo conectar, a la transmisión, parece que no me deje esta chochada, esta cuestión, dice mi hermano Milton Rodríguez, ni reformas, ni elecciones, paro nacional, y sanciones, muerte a la dictadura, unidad sin complicidad, exactamente, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, con un paro nacional, se saca la dictadura, y después, de manera, a través del voto popular, donde todos participen, y con garantes internacionales, para que no se vayan a robar las elecciones, como ha pasado en el futuro, se decide quién va a ser, quiénes son las personas capacitadas, y que se deshagan de todas esas momias políticas, la verdad, porque esas momias políticas, son los que tienen al país en desgracia, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sucediendo? El pueblo sigue pagando las consecuencias, mientras la gente anda aquí de arriba para abajo, en hoteles lujosos, yo me pregunto, ¿por qué en vez de gastar todo ese dineral en eso, ¿por qué no lo hacen en el parque La Merced? Pueden rentar un toldo, pueden tener un foro, una, una, como en el foro romano, pueden tener una, una asamblea, una asamblea de todas las personas, pueden tener una discusión abierta, y pueden escuchar lo que tenga que decir la gente, así se pueden llevar, tres, cuatro, cinco horas, o todo el día, si es necesario, entonces, exactamente, Freddy, de igual manera, de igual manera, en Panamá, también, hermano, Freddy Nava, hay muchos exiliados, que están pasándola mal, muchísimo, en Panamá, en México, aquí mismo en Estados Unidos, aquí mismo en Estados Unidos, hay lugares, donde hay 10, 12 personas, en, en, en una casa, en un apartamento, aquí mismo, hay mujeres, que han parido, que han tenido niños, y ahí están, mal acomodadas, teniendo que hacer, todo tipo de sacrificios, nosotros hemos tratado, de apoyar, de todas las maneras posibles, pero no tenemos la capacidad, para hacerlo, entonces, la verdad, es increíble, es increíble, saludo, Manuel Solórzano, hermano, desde Bluefields, Carlos Lazo, bendiciones, mi hermano, entonces, creo que es necesario, que, exijamos, así como lo he estado haciendo yo, así como lo ha estado haciendo Milton, así como lo estábamos haciendo, muchas personas, públicamente, que exijamos, que no queremos, nada de reformas electorales, nada de arreglos, nada de unidad, sin, sin exclusión, que esa payasada, que esa locura, que esa idea, tan descabellada, vas a, vas a llamar, a los corruptos, a los ladrones, a los asesinos, o cómplices de asesinos, para que todos, vengamos en una bonita familia, vamos a unirnos, vamos a decir, el futuro del país, no señor, hay que hacer justicia, hay que tener, responsabilidad, aquí no estás jugando, qué negocios, te van a quedar, o qué posición, te va a quedar, aquí se trata, del futuro, de millones de personas, de las futuras generaciones, saluditos, Teresita, dice, el problema, es que por personas, aquí está, Justin Franklin, aquí se mete en su sapo, de repente, pero no se preocupen, aquí lo bloqueamos, rapidito, generalmente, no le, ok, ok, bueno, vamos a ver, ya los bloqueos de aquí, a los sapos que se meten, entonces, exactamente, a Salia Morena, quieren un borrón, y cuentas nuevas, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, simplemente, nos unimos todos, nos olvidamos de los asesinatos, nos olvidamos de la piñateada, nos olvidamos de todos los crímenes, que se han cometido, nos olvidamos de todos los robos, del defalco al gobierno, del abuso, de las muertes, de las violaciones, nos olvidamos de todo, y vamos a votar, aquí no ha pasado nada, que es esa locura, quieren, quieren seguir perpetuando la dictadura, no, Nicaragua Rebelde dice, nosotros tenemos el poder, para exigir a la alianza, que elija nuevos miembros, si no, no los apoyamos, que haya, en realidad, o sea, cómo es posible, que sigan, insistiendo, empecinándose, en seguir hablando de reformas, hablando de, de etapas organizativas, hablando de, que vamos a ir, a consensuar, que hemos, en este, más de año y medio, hemos hecho avance, avances a paso de hormiga, avances a paso molecular, de qué avance están hablando, que, cuántos meses se perdieron, en ese tal diálogo, que ha cumplido el dictador, por qué siguen los presos, por qué en vez de estar hablando, estar focalizándose en la economía, estar hablando de reformas, estar hablando, estar gastando tanto dinero, por qué no llaman, a un paro nacional, si llaman a un paro nacional, les garantizo, les garantizo, que el país completo se para, que se unan, la alianza, la UNAV, el movimiento campesino, todo, todo, cambiaría, de la noche a la mañana, así como, pasó en Bolivia, después de, de dos semanas, país nuevo, completamente, a trabajar, imagínense, los presos, continúan, aumentando, que es esa locura, saludos, Adilia Lacayo, gracias por estar aquí, Anita Medina, Javes Carolina también, déjenme leer, algunos de sus comentarios, dice Solonica, dice Luis, vos crees, que el pueblo nicaragüense, va a permitir, que la oposición, sea inclusiva, con Raimundo, y todo el mundo, espero que no, espero que no, la verdad, porque, siguen, o sea, si no, van a quitar, a la pareja asesina, y van a poner, a otro, igual, o peores, entonces, siguen inventando, así como dice, MedSat, pretextos, para no ir al paro, saludito, Gloria de Houston, Karen Wong, bendiciones a todos ustedes, entonces mi gente, no nos dejemos confundir, aquí la cosa, está clara, paro nacional, no elecciones, sanciones, y fuera la dictadura, no se puede hacer, ningún tipo de arreglo, de negocio, de tratos, debajo de la mesa, de prebenda, de ningún tipo, de concesión, a la dictadura, tiene que haber, un paro nacional, indefinido, y tienen que tomar, el papel de liderazgo, que ser líder, no significa, andar viajando, andar usando fondos, que te dan, la ayuda internacional, tus propios fondos, todos los fondos, que andas reclutando, a través del pueblo, que andas reclutando, aquí en el exilio, eso no significa, ser un líder, significa, estar al lado, hombro y hombro, a tu pueblo, hombro y hombro, al lado de tu pueblo, y escuchar, claro, como a ellos no los afecta, a ellos no les afecta, ellos andan, entran y salen del país, andan en carros, con aire acondicionado, comen bien, duermen bien, no tienen ningún problema, y los estudiantes alineados, o los grupos alineados, con ellos, reciben el beneficio, de que no los toquen, porque si no, ahí hay una justicia, selectiva en Nicaragua, no estoy diciendo, que quiero que le pase nada, a ninguna persona, pero lo que yo observo, es claro, a uno, a los no alineados, ahí les cae la policía, los golpean, les hacen lo que quieran, y que es lo que está pasando, Gemma Luna, parece que, dice, tiene mucha razón, en lo que dice, solo, condenaciones, estériles, por parte de la oposición, entre comillas, y nada de acciones, contundentes, pura payasada, completamente un circo, bien le llamó, la, la, la Chayo, bien le dijo, un circo, eso es un circo, como yo, Jaime Arellano, es una telenovela, esa mexicana, que nunca termina, para mí es una payasada, es un irrespeto, y que siguen haciendo, que, que, que locura, entonces, buena noche Margarita, dice, eh, dice, Teresita López, llamémosle, a como, a los alienados, son los que se vendieron, a la dictadura, exactamente, Manuel Sonorza, no dice, lo primero, no presos políticos, segundo, justicia para todos, sin distinción, y después, vamos a la reconstrucción, del país, con un asesino, no se dialogue, hermano, exactamente, como te vas a poner, a pensar, en irte a elecciones, con asesino, con una pareja asesina, con un gobierno corrupto, después de todos, los asesinatos, vas a decir, ok, olvidémonos de todo, ellos ya se están, auto perdonando, y viene la oposición, de Nicaragua, y los perdona, vamos a irnos a oposiciones, que garantiza, que van a cumplir, esas elecciones, lo que están haciendo, es dándole más oxígeno, sinceramente, es una, es un irrespeto, y sobre todo, aquí andan varios, recogiendo fondos, andan varios, en eventos, andan varios, en un sinnúmero, de actividades, porque no, llaman a un paro nacional, y que se acabe, esta cochinada, después de eso, hagan un voto popular, hagan, ahí, organizense, hablen, manden a los que quieran, a capacitar, ahí hagan lo que sean, pero, no estén tomándose, robando, usurpando, un lugar, que no les pertenece, no estén, auto, delegándose, no estén, auto, tomando, ese papel, que no les pertenece, nadie los ha escogido, sus dedos, los han escogido, sus intereses, su hambre, su presidentiti, los ha escogido a ustedes, nadie los ha escogido, porque no llaman, un voto popular, las herramientas están, se puede, perfectamente, hacer, un sistema, no es difícil, hacer eso, la tecnología, está para eso, y para más, para hacer voto, para elegir, democráticamente, el mismo Facebook, te da muchas herramientas, en vez de estar haciendo, pronunciamiento estúpido, de que, condenamos aquí, estamos en contra, que viva esto, que es lo que, o sea, estupidece, porque no ponen, hacen, hacen una, encuesta, es gratis hacerla, en la página, hacen una encuesta, quieren elecciones, quieren reformas electorales, quieren paro nacional, o que quieren, se lo garantizo, que el paro nacional, va a ser la respuesta, porque no lo hacen, los autolíderes, de Nicaragua, la auto oposición, de Nicaragua, que está oxigenando, a la dictadura, exactamente, Mario Silva, bien dicho, dice, su hey, yo ya, ni caso pongo, porque son una bola, de gente aprovechando, exactamente, Dios mío, dice, Nicaragua libre, el egresado, entre comillas, de Harvard, dijo, que están preparando, un paro, eso es una burla, para el pueblo, Bolivia derrocó, a Alevo, en 21 días, dice, Teresita López, la dictadura, quisiera que el pueblo, olvide o perdone, todos los asesinatos, el único que tendrá, Alzheimer, es el tirano, el resto del pueblo, está en sus cinco sentidos, ni perdón, ni olvido, así mismo, así que, no podemos seguir, siendo parte, de esa payasada, no podemos, tenemos que exigir, hagan tag, en Twitter, en las redes sociales, pongan en sus paredes, yo sé que muchas personas, que están en Nicaragua, no pueden, pero los que estamos aquí, sigamos hablando, sin miedo, al principio, me recuerdo, cuando yo empezaba a ver, las anomalías, empezaba a ver eso, esas platiquitas, allá calladito, escondido, entre un grupito pequeño, cuando me invitaban a los eventos, ahora no participo en eso, no participo en cosas cochinas, cuando me invitaban a esas cosas, a los encuentros, del exilio, que no sé qué, de la diáspora, qué payasada, para qué, para decir, nosotros los abogados firmantes, no había firmado nadie, y después decían, pasaban una lista de este pelo, los abogados firmantes, y yo no firmé, muchas personas de ahí no firmaron, entonces, es una payasada, no podemos nosotros, perder el enfoque, no elecciones, no tratos, no concesiones, queremos sanciones, para la dictadura, no se puede dialogar, no se puede seguir dándole oxígeno, a una pareja asesina, y al sistema corrupto, a todos los mismos, partidos cerdos, que hay en Nicaragua, que son los que tienen, el país, en miseria, son los que tienen, tanta, dolor, no se puede, ser parte de eso, usted tiene que haber, una limpieza total, tenés que extirpar, ese cáncer de raíz, porque si quitas, a estos dos, y pones a otros, que son peores, porque son zorros viejos, con maña, qué locura, todo eso está amarrado ahí, no podemos permitir, entonces, nosotros, dice Rita Acacia, no hagamos menos a la diáspora, por supuesto que no, a los exiliados, somos exiliados, porque nosotros estamos aquí, por un problema político, que está en nuestro país, yo soy un exiliado, si fuera por mí, estuviera en mi patria, pero desgraciadamente, lo que están viviendo, todos ustedes, desde el 18, 19 de abril, eso lo vimos nosotros, muchas generaciones más, hace tiempo ya, los que vivimos, los que fuimos parte, de la guerra, del servicio militar, sangriento, obligatorio, entonces, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, dice el emantamiento, Miriam Sequeira, dice Luisito, todo es un teatro, desgraciadamente, sí, Milton, gracias por decirme eso, dice Milton Rodríguez, para que el pueblo lo sepa, a Luis, a Donari, y a mí, Milton, yo y Donari, nos tienen restringido, en Facebook, para contrarrestar, esa restricción, tienen que compartir, las transmisiones, por todos los grupos, y todas las páginas, que puedan, por favor, háganlo, gracias Milton, por acordarme de eso, es cierto, me atacan, cibernéticamente, la página, muchísimo, y es, espéreme, ya me dio calor, ya me dio calor, aquí, permítanme, vamos a quitarnos, esta, camisita, de este suéter, de Nicaragua, está caliente, aquí no le he bajado, al heater, permítanme, que me dio, el calor, ya, ok, ok, vamos ahí, está un poquito mejor, calorazo, que está haciendo aquí, le subí al heater, porque estaba lloviendo, y haciendo un frío, pero bueno, entonces, por favor, ustedes, compartan estas transmisiones, en los grupos, en los más grupos que puedan, por favor, compartan las transmisiones de Milton, de Donari, de los que estamos hablando, con la verdad, de los que no tenemos pelos en la lengua, porque no nos importa quedar bien con nadie, porque no aspiramos a un cargo político, porque lo único que nos importa, es terminar el sufrimiento, del pueblo de Nicaragua, a mí no me importa, ningún tipo de aspiración política, me da asco la política, lo que sí me importa, es que la gente, no siga aguantando tanta hambre, que la gente, no vive en miseria, que se acaben esos asesinatos, que se acaben esas, ejecuciones extrajudiciales, que se acaben esas violaciones, a mi pueblo, a mi gente, eso es lo que me importa a mí, así que por favor, por favor, comparten estas transmisiones, y por favor, hablen, hablen, que no tengan miedo, si ustedes creen en Dios, si ustedes, están, con la plena seguridad, de que lo que está pasando, de Nicaragua, están convencidos de eso, no tengan miedo, de hablar la verdad, y exigen, a mí no me interesa, lo que piense nadie, de la alianza, de la UNAP, de ningún partido, de ningún empresario, me vale, me vale lo que piensen, yo voy a hablar con la verdad, hasta el último respiro, que tenga, y no le tengo miedo, absolutamente a nadie, ni a nadie, porque Dios, está conmigo, y Dios está con el pueblo, nicaragüense, por eso, debemos de hablar con la verdad, debemos de exigir, paro nacional, no aceptemos, esa cochinada, cómo vas a ir a elecciones, con la misma dictadura, que ha asesinado, a centenares, responsable de violaciones, a mujeres, a hombres, responsable, de toda esta calamidad, de toda esta matanza, de todos estos crímenes, cómo puedes pensar en eso, no, 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 no podemos, no podemos, cómo exactamente, mi hermanito Mario Silva, no aprendemos, la elección histórica, en los 80, con la fuerza militar, de la contra, y respaldo de la yusa, ni a USA, ni aún así, pudimos deshacernos, del orteísmo, sandinismo, por eso, no debemos, de permitir esto, y si esto, nos va a costar la vida, que así sea, pero no podemos, vivir de cobarde, simplemente, viendo, ah, como yo vivo aquí, en Estados Unidos, y no me va a pasar nada, hay que le pase a Nicaragua, no, nada de eso, tenemos que luchar todo, tenemos que hablar con la verdad, al único, que se respeta, es a Dios, y no se le tiene miedo, a nada, el miedo es una idea, que tenemos en la cabeza, no existe el miedo, lo que sí existe, es el amor, el valor, los valores, que tenemos humanos, desgraciadamente, en Nicaragua, lo que hay es un montón de gente, con pobreza mental, y con un precio barato, que se están vendiendo, por una pendejada, están vendiendo, la saboreñía, de nuestra patria, dice, a ver, voy a leer algunos, comentarios de ustedes, a ver, a ver, a ver, oye, este Milton, que saquen los dólares, que voy a hacer un strip, calmate, déjame ponerme en forma, primero, no fregué, enero 19, estamos anunciando, esto desde ahorita, enero 19, 21, meses de lucha, gran marcha, contra la reforma, y elecciones, con la tiranía, vamos a estar en Miami, 19, de enero, 19 de enero, vamos a estar ahí, al lado de, la comunidad nicaragüense, Miami, al lado de Milton, al lado de toda esa gente, que está día y noche, aunque se mojen, a veces Milton se enferma, no habla mucho, pero se enferma, y ahí lo ven a veces agripado, pero siguen, desde su pie de lucha, desde su cañón, desde su trinchera, no podemos seguirle permitiendo, a esta gente oportunista, que simplemente sigan, hablando en nombre del pueblo, que sigan, insistiendo en elecciones, no podemos, no se dialoga, no se va a elecciones, con un criminal, con un asesino, no se hace eso, si vos tenés un valor, no lo haces, si tenés valores humanos, si tenés respeto por la vida, de los fallecidos, por sus familiares, si tenés un precio barato, un precio, el que sea, entonces si lo haces, así que, déjenme leer, al lado del tranque de Miami, así mismo Zoraíta, vaya guardando la fecha, y uno va a costa, gracias por estar aquí, a todos ustedes, a todos los que están, hasta aún a los policías, que ven esta transmisión, saludo, espero que Dios les aclare la mente, en esta transmisión, a veces la ven los cónsules, de los diferentes estados, aquí en Estados Unidos, y de otros países, porque hay herramientas, que uno puede ver, de quién, quién lo está viendo, quién, de qué lugar lo están viendo, y estas transmisiones, las miran, las graban, a mí no me importa, tenemos que hablar con la verdad, y no podemos callar, no podemos seguir, perpetuando ese ciclo, de masacre, ese ciclo de pobreza, cómo es posible, que Nicaragua, miren lo que pasó, con este señor italiano, lo asesinaron, dicen que fue por robarle, las razones no las sabemos, amaneció muerto, amanecen gente en ríos, amanecen gente enterrada, amanecen gente, con sus miembros, completamente torturados, entonces, no podemos, no podemos seguir así, no podemos seguir así, no permitamos elecciones, no permitamos ningún tipo de negociaciones, con la dictadura, sanciones, y justicia, no puede ser, que hay una justicia selectiva, porque imagínense, si permitimos eso, desde ahorita, si está alineado, con los grupos, a fines del gobierno, con la oposición, entonces, que futuro les espera, que futuro nos espera, como nicaragüense, vamos a pasar otros 40 años, para que se vuelva a repetir el ciclo, de asesinato, no señor, no podemos permitir eso, no podemos, no nos podemos, ni debemos, quedar callados, así mismo Franklin Cajina, ni reforma, ni elecciones, paro nacional, y sanciones, así mismo, mi hermano Milton, unidad, sin complicidad, vamos a estar ahí, en la gran marcha, azul y blanco, contra las elecciones, contra los pactos, contra las concesiones, a la dictadura, no queremos eso, paro indefinido, y sanciones, 19 de enero, si Dios me lo permite, voy a estar en Miami, con mi gente, apoyando aquí, así que, no se callen, no se callen, exijan, paro nacional, nada de elecciones, nada de negociaciones, no se dialoga, no se va a elecciones, con dictadura, asesina, no se hace eso, luchemos, por nuestros derechos, luchemos, por el honor, por la vida, de esas personas asesinadas, por el dolor, de sus familiares, para que no se repita, este ciclo, de miseria, de matanza, no elecciones, no negociaciones, sanciones, y justicia, tenemos que tener, la misma voz, tenemos que tener, el mismo, el mismo, intención, nuestra intención, es que retorne la paz, que haya justicia, en Nicaragua, no seguir diciendo, que aquí no ha pasado nada, unámonos todos, aunque haya sido, condenado por robo, por asesinato, por lo que sea, no hay, no hay problema, unidad sin exclusión, que esa payasada, que eso, así que, dice Mario Silva, de nada sirven, nuestros buenos deseos, si nuestras, si nuestra suerte, parece estar, en las manos, de la alianza y la UNAP, y ellos tienen, el respaldo, del gobierno, no le fue muy bien, en la última reunión, que estuvieron en Washington, por eso andan desesperados, buscando, representatividad, así que, cada cual haga su parte, cada cual haga su parte, no consuman, flor de caña, a la gente de Nicaragua, a mis brothers, se los pido, por favor, con ellos he hablado, y se los digo, y solo se ponen a reír, los quiero mucho, saben que los quiero, pero dejen de ver guaro, no lo hagan, yo sé que es difícil, dejar de ver guaro, pero es posible, guarden su realito, porque si, a cualquier hora, revienta cualquier cosa, que no es una, no es algo, que está largo, si cualquier cosa pasa, a cualquier momento, tienen su friolito guardado, tienen su comidita guardada, y si, podemos ver, muy sospechosos, que los cubanos, están viajando de compras, verdad, muchas compras, quien sabe que llevarán, se van con maletas llenas, pero que es lo que llevan a Nicaragua, no sabemos, un paro de remesas, esta temporada, sería una buena idea, no manden dinero, si tienen que mandar, entiendo, que algunas personas, tienen que mandarle a sus familiares, manden lo necesario, no estén mandando, para regalos, para cosas extras, así que, yo sé que es difícil, dice Marta Gloria Calderón, es difícil, para los alcohólicos, dejar de ver guaro, es cierto, es difícil, pero hay ayuda, las personas, que no puedan dejar de ver guaro, por su propia voluntad, hay ayuda, hay alcohólicos anónimos, hay grupos de apoyo, hay que hablarlo, y decirlo, tengo un problema de alcohol, muchos tenemos, diferentes tipos de problemas, y eso no es problema, hay que decirlo, hay que ser sinceros, con nosotros mismos, si necesitan ayuda, pídanme ayuda, pídanle ayuda a un amigo, hablen con su mamá, con su pareja, díganle, quiero dejar de ver guaro, pero no puedo, entonces, es posible, es posible, es difícil, pero nada es imposible, cuando algo se quiere, uno encuentra la forma, de hacerlo, cuando uno no quiere hacer algo, uno encuentra excusas, para no hacerlo, así que, Yesid González dice, saludo Luis Calero, Dios lo bendiga, Colombia en la casa, apoyando siempre hermano, claro que sí, mi hermanito, parcerito, saludo a mi hermano, un abrazo bien grande, donde sea que esté, no sé si estás en Las Vegas, o donde estás, pero un abrazo para vos, para tu familia, un abrazo para todos ustedes, la propuesta es la misma, bien dicho Teresita, la propuesta es la misma, es sencilla, lo que funcionó para Bolivia, paro nacional indefinido, en 19 días, fuera Evo Morales, es sencillo, paro nacional en Nicaragua, fuera la dictadura, sencillo, no se tienen que complicar mucho, es sencillo, ya nos dio ejemplo Bolivia, en Nicaragua, los que tienen edad suficiente, o los que tienen, memoria, para hacerlo, para recordar, cuando hicieron el paro en Somoza, no murió nadie de hambre, no murió nadie de sed, se fue la dictadura de Somoza, así que demandemos, de los opositores, de los que se adjudican, la representatividad, la representación del pueblo, exijamos, paro nacional, no queremos seguir viendo, programas, de los medios independientes, hablando de la misma, babosada, de la mismo, cómo afecta la economía, que reformas electorales, la etapa organizativa, que hemos hecho avance, pero que para consolidar todo, se necesita tiempo, claro, ustedes tienen todo el tiempo del mundo, no les interesa, porque no les hacen nada, pero el que está aguantando hambre, el que tiene un familiar enfermo, que lo despidieron del trabajo, no tiene para comer, no es la misma realidad, así que, que Diosito me los bendiga, les quiero por favor pedir dos cosas, primero, compartan estas transmisiones, váyanse a mi página, se las voy a enseñar, para que vean, que de esa página, estamos haciendo las transmisiones, porque nos están saboteando, las transmisiones, y, nos quieren, nos han querido votar, bastante esta página, no lo han podido lograr, ni lo van a lograr, y si en el remoto caso, que lo hicieran, abro otra, o abro dos o tres, y ya está, pero les voy a pedir, por favor, que vayan a esta página, y, ya les voy a decir, ahorita, denme un segundito, no más, vamos a, a ver, a ver, a ver, a ver aquí, pueden buscar ustedes, Luis Calero, les van a aparecer, dos páginas, la personal, y la página oficial, se las voy a enseñar, para la que la miren, por favor, para que después, vayan a esta página, por favor, ahí está, en esta, ahí está esta página, ahorita, donde estoy haciendo la transmisión, ese es el perfil de la foto, un día de tanto, que nos bañamos, nos afeitamos, y nos trajamos, ahí está, esa es la página, Luis Calero, permítame un segundito, compartan estas transmisiones, yo sé que Milton, va a comenzar, otra transmisión, ahorita, desde la página, de Milton Rodríguez, así que, por favor, compartan, váyanse a la página, de él, que va a estar haciendo, una transmisión, ahorita, ya se las enseño, esta es la página, para que me sigan, ahí, le den like, a la página, esta es la página, Luis Calero, la página oficial, ahí tengo el video, de la canción, Nicaragua está herida, pero no vencida, porque nuestra patria, va a salir, adelante, con la ayuda de Dios, y va a ser libre, esa es la página, así que, esta misma página, permítanme, para que vayan, por favor, esta misma página, miren, este es el video, que sale en la página, cuando se vaya, el asesino, esta página, así que, por favor, les pido, que la visiten, denle like, pueden, ponerle un review, ahí está, este es mi página, por favor, síganme, por favor, denle like, y por favor, denle su review, ahí, los invito, a que vayan, a la página, de Milton Rodríguez González, él va a hacer la transmisión, y a la página de Donaris, también, para que puedan ver, porque nos han querido, bloquear las páginas, que tenemos, quieren silenciar, nuestras voces, quieren callarnos, reportan, tienen centros, en Nicaragua, donde están completamente, atacándonos, escribiendo cosas, para que nos voten la página, pero no han podido, y van a poder, pero, esa es una manera, que ustedes pueden ayudar, para que nos voten esta página, y luego, si la votan, pues abro otra, y si me votan, es abro otra, y lo que sea, no hay problema, pero, cuando pueda, Víctor, saludo, cuando pueda, te contesto los mensajes, he estado trabajando, bastante, no he tenido tiempo, de mucho, pero, voy a ver si ahorita, después de la transmisión, te contesto hermano, a todas las personas, también les pido paciencia, por favor, todos los que me mandan mensajes, porque recibo, más de 100 o 200 al día, y a veces no me queda tiempo, de responderlo, pero, les doy gracias, por favor, les doy gracias, por su paciencia, les voy a responder, no van a callar, nuestras voces, Teresita, así es, no nos van a callar, que Dios me los bendiga, sigamos orando, por Nicaragua, sigamos exigiendo, justicia, no queremos negociaciones, no queremos elecciones, con la dictadura, Dios nos va a ayudar, para que nuestra patria, sea libre, sigamos luchando, que esta lucha, es por las futuras generaciones, nosotros vamos de pasadita, y hasta que Dios, nos permita vivir el tiempo, pues vamos a vivir, tal vez 10 años, 20, 30, 40 años, yo no sé cuánto, pero esta lucha, es por las futuras generaciones, por la justicia, no podemos permitir, que siga creciendo, este cáncer, este grupo de corruptos, en Nicaragua, que se han enriquecido, a costilla, del sudor, del pueblo de Nicaragua, no podemos permitir eso, que Dios, me los bendiga, y por favor, compartan esta transmisión, denle like a la página, escriban su review ahí, y que Dios me los bendiga, ya saben, váyanse a la transmisión, de Milton González Rodríguez, y infinitas bendiciones, Teresita, para usted también, para todos mis hermanos, azul y blanco, recuerden, que Dios está con nosotros, y nos va a dar una patria libre, hasta mañana, hasta el próximo día, que haga la transmisión, buenas noches, mi gente linda, los quiero mucho, que Dios me los bendiga, hasta pronto, váyanse a un minuto, hasta pronto, Gracias.